¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del Universo Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo El dueño de esto es mi papá ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible Y Él me levanta cuando todo está perdido Cuando no hay fuerzas para más Ahí aparece mi papá Cuando lloraste tú se fue el temor Llegaron a quedarse la alegría y el color Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor Y un ramo de esperanza de que todo irá mejor Contigo no existen temores No hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del Universo Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo El dueño de esto es mi papá ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible Y Él me levanta cuando todo está perdido Cuando no hay fuerzas para más Ahí aparece mi papá Tú eres el mozo que me impulsa a ser feliz La peculiaridad de perdonarme porque sí Creas que va mañana una nueva oportunidad Contigo no hay batalla que no quiera pelear Contigo no existen temores No hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del Universo Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo El dueño de esto es mi papá ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible ¿Quién me levanta cuando todo está perdido? Cuando no hay fuerzas para más Ahí aparece mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Ahí aparece mi papá Me susurra al sal Lo oído que cuando me siento de mí Es ahí donde tu amor Y tu perdón me hace más fuerte que el temor Es tu amor Mi libertad ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del Universo Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo El dueño de esto es mi papá ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible Yo me levanto cuando todo está perdido Cuando no hay fuerzas para más Ahí aparece mi papá 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 Todo lo hace nuevo El dueño de esto es mi papá Quien dijo miedo Si para los que creen en él Todo es posible Y él me levanta cuando todo está perdido Cuando no hay fuerzas para amar Ahí aparece Quien Mi papá Hácelo fuerte Jesús Eres fuerte Eres victorioso